Se ha aumentado de manera considerable el número de personas, son en dos modalidades, algunas de ellas que ya cruzaban con un trastorno mental del cual estaban siendo tratadas, estaban recibiendo atención, se encontraban en control, pero derivado de esta contingencia, el hecho de estar aislados, lejos de sus familiares o con el hecho de que algunos de sus familiares resultaron positivos o incluso ellos mismos presentaron síntomas, sobre todo depresivos, ansiosos. Esta situación de la pandemia de alguna forma actuó como un factor detonante, desencadenante. El número de personas que están acudiendo a urgencias sí se ha incrementado y en ese sentido podríamos hablar, porque la cifra exacta no la tengo aquí a la mano, pero sí hablamos de que ha aumentado al menos una tercera parte según lo que tengo de la cifra de hace dos semanas. La cifra exacta no la tengo aquí a la cifra de hace dos semanas.